Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Pues hoy quisiera compartirles una vez más una preocupación que siempre he tenido y que se ha ido acrecentando en los últimos meses. Este año las estadísticas de accidente son verdaderamente graves. Siempre he dicho que los yucatecos, los meridianos, somos pocos dados a sacar un arma y disparar y arreglar los asuntos obviamente de una forma muy trágica como puede ser la muerte del enemigo. Sin embargo, quienes tenemos en la mano una guía, quienes tenemos en la mano un maniubro de una bicicleta o de una moto, somos pocos dados a pensar que este es un arma también y que puede ser un arma letal. Y los números y las estadísticas no mienten. Hasta el sábado, el número de víctimas en Mérida, el estado era de 132, entre motociclistas, peatones, ciclistas, conductores, acompañantes. Hoy, cuando estaban rechecando los números, de pronto cambió a 134. O sea, de un día para otro, fallecieron dos personas más. Al momento de venir aquí hoy a la estación para este programa, una persona me rebasó en una glorieta por la derecha. Y esto me pasa muchísimas veces. ¿Acaso no sabemos que no se debe rebasar nunca por la derecha y en glorieta menos? ¿Acaso no sabemos que hay límites de velocidad? Pero lo más importante, ¿acaso no sabemos que alguien nos espera siempre en casa o en el trabajo o con los amigos? Bueno, pienso muchas veces que podríamos como en Guanajuato decir aquí la vida no vale nada, pero sí vale mucho. Quienes hemos perdido a alguien, un familiar muy cercano, como en este caso puede ser una persona más profundamente amada por mí, que muere en un accidente, vamos tomando cada vez más conciencia. Por eso, el no usar el celular, el no estar distraídos mientras manejamos, el evitar el hacerlo a variedades excesivas, el que los muchachos que van llevando los alimentos que están tan de moda ahorita, pedir servicio a domicilio, que vayan como locos desaforados buscando cumplir con el tiempo, eso ha provocado, sin lugar a dudas, una caída enorme de accidentes. Y no me quiero imaginar porque no tenemos las cifras del número de lesionados. Cuántas personas se han quedado sin poder caminar, sin un brazo o quién sabe qué cosas peores todavía. Así que un atento llamado, un cariñoso llamado, un fraterno llamado a todos quienes hoy me escuchan y que les pediría que fuéramos mucho más sensatos a la hora de conducir y mucho más sensatos a la hora de cruzar la calle, sobre todo hacerlo en los lugares indicados. Por su atención, muchísimas gracias y esperemos que la próxima semana estemos nuevamente aquí junto con ustedes. Buenas noches y que la pasen bien y feliz toda esta semana.